Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la última ronda del torneo Superbetches Classic. En la parte alta todavía se están jugando alguna partida, vamos a ver si hay desempates. Y en la parte de abajo, bueno, pues traemos al último y al penúltimo clasificado, Dyliren con las piezas negras, Bogdan Daniel, Deak con las piezas blancas, y ya en el tablero D4 lo que se responde con caballo F6, C4, E6 y caballo F3 antininzo india. También los relojes, como vemos, están funcionando, B6 defensa india de dama, en el que se busca el fianchetto de este alfil, y tras G3, buscando también el fianchetto por parte de las blancas, el alfil no viene a B7, sino que se retira a A6. Más desarrollo, con dama C2, C5 golpeando en el centro, se evitan cambios, aunque también hay tensión de momento en la posición, y tras jugarse E por D5, siendo la primera captura, ¿cómo vemos las piezas negras? Bueno, pues tienen opción quizás de ganar un peón, pero de momento refuerzan el ataque de este peón de esta manera. Tras estos movimientos, las piezas blancas, a cambio, van a conseguir algo más de desarrollo por la pérdida de un peón. Vamos a ver si les compensa. Decide Dyliren ganarlo en este momento, caballo por D5, enroque en corto y alfil E7. Esta posición, o estos movimientos, bueno, pues son, si no bastante jugados, hay en las bases de datos, pues partidas con estos movimientos, podemos ir en un momento, caballo C6 entregando en la pieza, y dama F5 atacando doble ataque con este caballo, ¿no? Si las piezas blancas ganan directamente la pieza, existiría caballo B4. Hay doble ataque por parte de las negras sobre esta pieza, por lo tanto, bueno, pues estarían con cierta ventaja. Podríamos ver tras dama F5 y caballo F6, o en esta posición más o menos, o un poquito incluso más adelante, lo tenía notado, ver esta posición que, bueno, pues no es tan rara, sobre todo en la élite, G6, se ataca a la dama, dama F4, y tras finalmente las piezas negras enrocar en corto, se juega incluso E5 atacando el caballo. Aquí, por ejemplo, había notado unas 25 partidas en las que, bueno, pues hay nombres que no suenan, Alexei Sirov, Peter Leco, también alguno más, un poquito más arriba, y en la segunda página incluso estaba Magnus Carlsen, Boris Gelfand, Anis Giri, Judith Polgar, por lo tanto, bastante, bastante, con bastante asiduidad, ¿no? Levon Aronian y Carlsen estaba aquí contra Vasily Manchuk, sobre todo como vemos en los años 2007-2008-2009 y un poquito más adelante. Bueno, volvemos a la partida, ahora sí, E5 atacando al caballo, este se retira H5 ganando un tiempo sobre la dama, es verdad que el caballo queda ahí un poquito ahí, bueno, pues apartado, y dama C4, parecía que un movimiento también como dama G4 podría ser interesante con doble ataque sobre este peón, decide retirarlo a esta posición de AK, y el tema es que puede venir caballo A5, que va a venir en un segundo tras conectar las torres de Liren, y alfil H6 también con ataque sobre esta torre. Es ahora cuando se juega esta intermedia, antes de retirar la torre, bueno, pues siguiendo con igualdad la posición, con peón de más para las piezas negras, y lo único es que, bueno, pues los caballos están ahí un poquito mal situados, ¿no? dama E2 retirándose, torre F8 mirando por rayos X y retirándose, bueno, pues del ataque del alfil y caballo C3 siguiendo con el desarrollo, se conectan las torres y además se está buscando esta casilla de D5 para, bueno, pues tener un caballo bastante bien ubicado. La partida continúa por parte de Dyliren trayendo, pues, la segunda torre también al centro del tablero, caballo D5 con ataque sobre la dama, esta se podría retirar, quizás la idea de las piezas blancas es que se coloquen las torres en casillas negras y aunque parece que se está ganando, bueno, pues una torre, incluso las negras podrían estar mejor. Se juega F6, hay que acordarse de este caballo y el tema es que el peón no puede capturar debido al ataque o al descubierto o a la clavada que hay sobre la dama blanca, ¿no? Por lo tanto, el alfil está atacado, se recomienda retirar el alfil y parece que las negras empiezan a estar un pelín mejor. Bueno, pues tras caballo D5 decide Dyliren evitar estos temas, no obstante, juega alfil por D5, torre por D5 y caballo G7, ya que decíamos que los caballos estaban de alguna manera mal situados y de G7 la idea es traerlo a E6. Tras estos movimientos, también las piezas blancas traen su segunda torre al centro, se doblan en la posición, mientras tanto caballo E6, H4 por parte de las piezas blancas, a lo que continúa la partida también con este movimiento de caballo, trayéndolo hacia el centro y H5 incluso por parte de Bogdan Daniel Deak. Y aquí las cosas, bueno, pues parece un movimiento algo extraño, ya que es verdad que, bueno, pues si hay cambios, se estropea la estructura de peones y este alfil de H6 quizás es muy molesto, pero las piezas negras no tienen por qué capturar en esta posición y además este alfil que, bueno, pues protege casillas, también podría ser pulsado por el alfil y tampoco parece que está atacando nada. De momento lo que hace, además, ante este ataque o comienzo de ataque sobre el flanco de rey, Dilirén contragolpea en el centro, por D6, alfil por D6 y dama C4 retirándose. A una jugada como, por ejemplo, alfil C1, que lo vamos a ver más adelante, retirando el alfil, pues caballo F4 ganaría material para las piezas blancas, ¿no? Hay ataques sobre la torre por parte de ambas piezas y, bueno, parece que esta torre podría estar cayendo. Por lo tanto, con dama C4 se retira de la descubierta y además, bueno, pues controla un poquito mejor esta casilla, por ejemplo, central siendo importante y se responde con caballo E7. Otra idea que habíamos comentado era alfil F8, se toca la torre y esta se retira D3 siendo un poquito mejor que D2, ya que en D2 el alfil, en caso de que en algún momento, bueno, pues, se vaya a expulsar gracias a caballo F5, no tendría la casilla de C1 siendo quizás un poquito mejor para abrir en algún momento, bueno, pues, dándole espacio sobre la gran diagonal. Por lo tanto, torre C5, torre 5, D3 quitándose del ataque, caballo F5 atacando al alfil, alfil C1 y, como vemos, las piezas de Din Liren empiezan a expandirse. Tras estos movimientos, caballo E, D4, caballo por D4, caballo por D4, y A4, contragolpeando en el flanco de Dama. Por lo tanto, había hecho algún avance en el flanco de Rey. Es verdad que con este movimiento la Dama en algún momento, pues, puede venir, la Dama negra, puede venir a casillas como F5, G4, atacando este peón de H5, pero con estos cambios favorece quizás a las negras. Podría haberse jugado en algún momento un movimiento como H6 y aquí, incluso, haber jugado alfil G5. Viene con ataque sobre la torre y tras alfil E7, torre por D4, es bastante interesante, ya que el peón no puede capturar, estaría cayendo la Dama y en caso de capturar o cambiarse más material en dicha casilla, bueno, pues alfil por G5, el material es el mismo de momento y, bueno, pues que, ¿cómo puede continuar la línea? La torre se retira, ataca al alfil, el alfil se retira atacando este peón y parece que B3 o B4, aprovechando la clavada, podría ser un movimiento interesante. Bueno, pues de momento se juega esta jugada a 4, Dama D7 con ideas de activarse en estas casillas y alfil E3 metiendo presión a este caballo en D4, alfil E5 sosteniéndolo y es ahora cuando quizás este movimiento era interesante, se decide capturar y tras peón por, como vemos, la idea de Dyliren también va a ser aprovechar la columna H llevando el rey a G7 y tras estas jugadas rey F1 por parte de las piezas blancas a lo que hubiese sido mejor, bueno, pues mantener el rey en esta posición cubriendo esta casilla de H2 aunque es verdad que en alguna línea no directamente podría haber algún tipo de amenaza con caballo E2 una vez se retire quizás la dama estas casillas de G4 o E5, por ejemplo, pues caballo E2 viene con jaque y la dama como vemos estaría cayendo. Bueno, se opta por esta jugada rey G7 a lo que se contesta con A5 ahora, pues casi sin no sin muchos movimientos pero un poquito más pasivo y con peón de menos hay que recordar pues Bogdan Daniel Deak quiere crear debilidades seguramente sobre este peón de C5 y que se doblen los peones las piezas negras no están dispuestas a capturar o hacer esta captura y lo que se juega ahora sí finalmente es dama F5 activándose tras estos movimientos alfil C1 y torre H8 a lo que se podría haber contestado con una jugada como B5 el peón está defendido por el caballo y aunque se entregue el peón en C5 existe torre C8 activándose la torre muy rápidamente la idea de este movimiento y la captura en esta posición es que una vez que se capture con la torre pues estaría cayendo la segunda torre en D3 por parte de la dama y a dama 3 que queda defendida por lo tanto esta táctica no funciona existe B4 en lo que bueno pues están las tres casillas controladas por las piezas negras y bueno pues si capturas entramos en esa posición y dama 1 pues sería bastante bastante pasiva ¿no? además en esta posición existe otro tema táctico para las piezas negras que sería por ejemplo alfil por G3 aprovechando la la clavada ¿no? se puede capturar con la torre y parece que traer una de las torres en esta posición atacando de esta manera al peón de F2 cubriendo además la casilla de G3 con el caballo para evitar pues quizás que la torre pueda venir a esta a esta posición podría ser interesante para las piezas negras bueno todo se ha complicado para Deak no obstante esto toda esta línea que hemos visto era si las negras juegan B5 opta Diliren por jugar torre H8 y tras estas jugadas A por B6 A por B6 quedando en 2 contra 1 y F4 bueno pues quizás un poquito la desesperaba no quedaba con mucho tiempo Bogotá Daniel la idea bueno tampoco es atacar al alfil al menos directamente ya que la dama está clavando al peón además ahora ideas con dama G4 atacando en G3 pues también se abren en la posición y de momento lo que se juega es torre H2 decíamos que esta casilla debido a que el rey se había retirado también por algunos temas de caballo E2 ganando la dama blanca bueno pues están aquí en la posición es verdad que el alfil está defendido se defiende la casilla de H1 y tras estos movimientos torre 3 D2 reforzando la defensa de esta posición y torre de H8 insistiendo de Liren en la columna H parecía que dama G4 bueno pues atacando en G3 podría ser muy fuerte y a un movimiento como dama D3 existe ahora una jugada muy bonita que es caballo F5 se ataca la dama en caso de capturar y por ver una de las líneas bueno pues no funciona para nada ya que se está dando un jaque de momento y tras rey G1 incluso alfil por F4 ¿no? y es una posición perdida ¿no? y por verlo más rápidamente pues no se puede capturar ni siquiera el peón ya que habría temas de mate en pocas en pocas jugadas otras líneas también mejor quedarían bueno con ganancia para las negras por lo tanto Dilyren insiste en esta columna H se juega finalmente no dama D3 buscando cambio de dama sino de momento dama D5 este alfil también bueno pues está atacado pero no del todo por la clavada como decimos y el tema es que con este movimiento dama D5 pues se refuerza quizás esta esta defensa en la posición la dama también está un poquito más activa y tras estas jugadas simplemente alfil F6 ahora sí quitándose del este ataque entre comillas y bueno pues yendo a una posición más defensiva ¿no? ya que bueno pues había doble ataque en la posición esto lleva a que las piezas blancas pueden cambiar damas caballo por F5 no ya solo evitando el doblaje de peones sino entrando vía F3 también E3 por lo tanto se tiene donde elegir torre D3 defiende un poquito todo y C4 haciendo uso de este 2 contra 1 Dilyren en el flanco de dama la torre se retira A3 B5 ya en el tablero y tras G4 se ataca al caballo pero existe un movimiento brillante por parte de Dilyren que es el más potente en la posición y es el que encuentra y no es otro que torre H1 brillante jugada en el que bueno pues si no capturas con el alfil y retiras el rey te están atacando esta pieza es verdad que puedes defender de esta manera con el rey la torre pero te están dando ya un jaque y bueno pues se perdería la torre por completo el rey se retira y capturas con esta torre que es la que estaba atacada por el alfil bueno pues a torre H1 alfil por H1 torre por H1 con jaque el rey se retira E2 defendiendo su torre y ahora sí caballo D4 retirándose del ataque del peón en G4 viene también con jaque está defendida pues por la por el alfil torre por D4 no obstante devolviendo material y tras alfil por D4 torre A1 defendiendo el alfil en caso de que las piezas blancas hubiesen retirado el alfil del ataque de la torre existe este movimiento que es torre H2 jaque rey D1 manteniendo la defensa de dicho alfil y alfil por B2 bueno pues cayendo un nuevo peón y siendo 2 de ventaja y encima bueno pues defendidos o no atacados si era una posición ganadora ¿no? torre A2 y simplemente alfil D4 volviendo y bueno pues ganando la partida se juega por lo tanto torre A1 el problema está que el alfil queda clavado y tras B4 siguiendo con su empuje Din Liren rey F3 torre E1 bueno pues si no mejorando manteniendo la clavada del alfil y cortando un poquito al rey de esta manera se opta por jugar F5 G5 y en esta posición finalmente Bogotá Daniel Deac decide abandonar y el tema es que bueno pues aunque no hay mates directos o rápidos bueno pues se puede jugar algún movimiento como F6 mejorar la posición del rey traerlo hacia el centro activarlo y es que las piezas negras bueno pues tienen una posición envidiable ¿no? por decirlo así crearían peón pasado seguramente o bueno pues incluso en algunas líneas dependiendo de lo que se vaya jugando algún movimiento como B3 para fijar este peón y poder incluso atacarlo en algún momento hasta en dos ocasiones bueno por lo menos Din Liren se ha quitado un poquito bueno desde luego que ha hecho un torneo pésimo no lo vamos a negar pero bueno pues a lo mejor esa espinaza clavada que tendría la ha podido sacar un poquito más y a ver en próximos torneos por mi parte nada más un saludo y hablamos chao no lo vamos a ver